Hoy es el día que me emborracho, pico y peleo, y como desmuerto hijueputa, pero no se acolgar carechimba, respetate a esta gran hijueputa cantina el paciente de aceite. ¡Ay, ay! Si estoy temblando es de rabia, no de mi adombe hijueputa, la gorra me ha que buscar, aquí no se le ha perdido, vaya se pone las putas y la encuentra mal parido. Se volvieron a encontrar, este par de montañeros, sacen esos culi secos, no vuelven a su mierdero, que son dos gran hijueputa, no se pueden ni mirar. ¿Por qué le da por chimbiase, que se agarran a pelear? Me lo quisiera encontrar al mal parido, a oleando las nuevas patillones y hueputa. Es que te estés creyendo muy chinga, yo si te corto el otro caché de mal parido, y te dejo empanejado. Ando por aquí buscando a un maldito patillón, le pego una macheteada y se voló el maricón. Me lo quisiera encontrar, no apégale su aplanchada, y si cagando lo veo, le mocho hasta la cagada. Yo soy el chuse buscaba, me llama Chucho Barbera, vele esa puta peinilla. Y venga vamos pa' afuera, soy el mismo patillón, verdad le doy una prueba, chuchan mi culi chupao, no me cargan media cueva. Se volvieron a encontrar, este par de montañeros, sacen esos culi secos, no vuelven a su mierdero. Que son dos gran y hueputa, no se pueden ni mirar, porque le da por chimbiase, y se agarran a pelear. ¿De dónde estaba este patillón y hueputa? Arreglemos y una de maricón, arranque pues pa' afuera, carichimba. ¿Por qué hueviona? ¡Patillón mal parido! ¡Ca ericortado y hueputa! Se volvieron a encontrar, este par de montañeros, sacen esos culi secos, no vuelven a su mierdero. Esos dos gran y hueputa, no se pueden ni mirar, porque le da por chimbiase, y se agarran a pelear. Mentiras, hombre, caricortado, ¿qué vamos a pelear, hombre? Pues sí, hombre, patillón, tomémonos lo mejor. ¡Gracias!